En los vastos paisajes de la región del Chaco, una criatura única se mueve con deliberada gracia, el tolipeutes tricinctus, comúnmente conocido como armadillo brasileño de tres bandas. Acompáñenos en una expedición al mundo de estos guardianes rodantes, desentrañando su historia evolutiva, su importancia ecológica y los retos a los que se enfrenta. El peculiar armadillo de tres bandas del sur es la única especie capaz de encerrarse completamente en una coraza protectora. Como antiguos mamíferos cuyos orígenes se remontan al aislamiento de Sudamérica, los armadillos en artros muestran una fascinante historia evolutiva ahora amenazada por la invasión humana. Especializado en ozar en suelos secos en busca de insectos, el armadillo de tres bandas desempeña importantes funciones canalizando nutrientes y aireando suelos en paisajes áridos. Aunque la UICN lo considera actualmente una especie de preocupación menor, la fragmentación de su hábitat puede afectar a su resistencia futura en su área de distribución andina y patagónica, que abarca Argentina, Bolivia, Paraguay y Chile. Historia evolutiva. Todos los armadillos vivos se remontan a linajes extintos que evolucionaron aislados cuando Sudamérica se separó del antiguo supercontinente Gantwane hace más de 100 millones de años, en el Cretácico. Estos mamíferos senar3 se diversificaron ampliamente en Sudamérica durante el Terciario, en ausencia de competidores placentarios. Los fósiles de los primeros armadillos datan de hace unos 50 millones de años, tras la extinción masiva de los dinosaurios. Los antepasados más antiguos de los armadillos parecían pequeños perezosos que, con el tiempo, se transformaron en diversas formas acorazadas, como los gliptodontes gigantes. Se cree que la familia dasipodidae, que engloba a todos los armadillos vivientes, tiene un único antepasado común originado hace unos 35 millones de años. A partir de ahí, los tolipeutinaes se dividieron en un linaje de la subfamilia especializado en la capacidad de enrollarse en una bola protectora rígida cuando se ven amenazados. El género tolipeutes surgió hace unos 5 millones de años y dio lugar a las tres especies modernas de armadillos de tres bandas, que se distinguen por sutiles diferencias anatómicas y geográficas. Las pruebas fósiles sugieren que varias oleadas de especies de armadillos migraron desde Sudamérica hacia el norte, en dirección a Centroamérica y después a México, en los últimos 5 millones de años, a medida que se formaban puentes terrestres. El linaje del armadillo de tres bandas probablemente amplió su área de distribución hasta México y el sur de Norteamérica durante el gran intercambio americano, tras la formación del Istmo de Panamá hace 3 millones de años. Es probable que los humanos se toparan por primera vez con estas extrañas bolas de armadura tras su llegada al nuevo mundo hace más de 10.000 años. Description Morphological. Los armadillos de tres bandas son senartros de tamaño medio, con una longitud media de 40 centímetros y un peso cercano a los 3 kilogramos. Como su nombre indica, su caparazón flexible está formado por tres bandas móviles que se unen a lo largo de los hombros, lo que les permite rodar cómodamente cuando se ven amenazados en lugar de huir o luchar. Unas placas óseas llamadas escudos u osteodermos forman bandas móviles que cubren los hombros, la pelvis y la grupa y permiten la termorregulación. Una piel más suave y coriacea une estas bandas a las zonas articuladas. Los escudos contienen células óseas que se remodelan y fortalecen a lo largo de la vida. Los vasos sanguíneos del caparazón también ayudan a moderar la temperatura corporal contra el calor o el frío externos extremos. Un escudo cefálico óseo de escudos cubre la frente y se estrecha hacia atrás a través de la corona. A lo largo del cuello y los costados surgen pelos cortos y erizados entre los escudos. Las gruesas patas traseras y las largas garras curvadas le permiten excavar mucho, mientras que las delanteras son más anchas para palear la tierra hacia atrás con rapidez. La cabeza en forma de cono le permite cavar bajo tierra de cabeza, protegida por pliegues de piel que cierran los ojos y las orejas. El caparazón, las extremidades y la cabeza forman un cuerpo similar a un tanque que permite la supervivencia en hábitats áridos y escarpados. La coloración contrasombreada ayuda a camuflarse contra fondos arenosos o rocosos. Los escudos más oscuros contrastan con la piel rosácea más suave entre las bandas. La textura del caparazón también ayuda al dispersar la luz de forma irregular. Cuando se enrolla en una bola, el caparazón disimula eficazmente los contornos y las zonas vulnerables. Los machos son ligeramente más grandes que las hembras, pero no hay grandes diferencias de tamaño entre sexos. El hábitat del armadillo de tres bandas del sur abarca desde los bosques secos hasta los desiertos de matorrales del este de Argentina central hasta Paraguay, el suroeste de Brasil y el norte de Chile. Ocupan una gran variedad de entornos áridos, como praderas de sabana, llanuras de matorral espinoso del Gran Chaco, bosques abiertos, laderas andinas y desiertos de matorral de la Patagonia. En todos estos hábitats soportan temperaturas máximas de casi 50 grados, 120 grados Fahrenheit, y mínimas nocturnas de hasta menos 4 grados, 20 grados Fahrenheit. Pero sus principales requisitos de hábitat giran en torno a suelos profundos y secos que faciliten la excavación de madrigueras y el acceso a larvas de insectos subterráneas. Los armadillos de tres bandas prosperan mejor en zonas naturales inalteradas, lejos de la agricultura extensiva o el desarrollo. Pero toleran algunas modificaciones del hábitat, como la ganadería, siempre que los suelos sean adecuados. Sin embargo, la conversión moderna de los pastizales en granjas de soja y la urbanización fragmentan y degradan cada vez más la conectividad de las poblaciones viables. Sin alternativas adecuadas cuando se ven desplazados por el arado y las perturbaciones de la construcción, algunos se reubican en zonas marginales o desaparecen por completo. Los armadillos de tres bandas actúan como ingenieros del ecosistema gracias a sus hábitos de excavación y enraizamiento que mezclan y airean el suelo. Un solo individuo mezcla más de 2,5 toneladas de suelo al año. Estas alteraciones del suelo y de los nutrientes determinan la ubicación de la vegetación y de otros animales salvajes que, en última instancia, dependen de la prosperidad de los armadillos que revuelven las condiciones subterráneas. Su dieta insectívora regula las poblaciones de artrópodos del suelo, que podrían inflarse de forma antinatural si estos depredadores no removieran continuamente el suelo y se alimentaran de larvas de moscas, escarabajos, hormigas y termitas durante todo el año. Hábitat y comportamiento. Los ritmos de comportamiento de los armadillos de tres bandas giran en torno a la excavación y búsqueda de alimento durante la noche, para luego descansar en sus madrigueras durante las calurosas horas del día. Sus enérgicas habilidades excavadoras les permiten explotar insectos y larvas enterrados activamente a mayor profundidad de la que pueden acceder la mayoría de los depredadores. Sus patrones de comportamiento se alinean con temperaturas más frescas que facilitan el movimiento y la alimentación. Las madrigueras son refugios esenciales excavados bajo arbustos dentro de un área de campeo que les permiten escapar de las temperaturas extremas y esconderse de los depredadores. Los individuos mantienen hasta 12 madrigueras en un área de 20 hectáreas que utilizan de forma rutinaria estacionalmente cuando rotan entre las diversas zonas de alimentación cercanas. A menudo, varias generaciones reutilizan y amplían viejas madrigueras durante décadas. El cambio frecuente entre lugares de alimentación y madrigueras permite la reutilización beneficiosa de secciones abandonadas por otros animales salvajes como búhos, zorros o bizcachas. La actividad nocturna comienza poco después de la puesta de sol, cuando salen de sus madrigueras para hurgar en el suelo con las fosas nasales cerradas y las orejas tapadas contra los restos sueltos. Las patas delanteras abren nuevos parches para penetrar en capas más profundas antes de palear hacia atrás con fuerza con las patas delanteras. Sus cabezas acorazadas también ayudan a arar aún más mientras sorben los insectos expuestos. Sus útiles sentidos del olfato probablemente les ayudan a detectar los aromas subterráneos de las larvas. Tras remover de 1 a 2 toneladas de tierra cada noche, los armadillos se refugian de nuevo en sus madrigueras antes del amanecer, descansando durante los periodos más calurosos del día mientras metabolizan los alimentos y reponen las reservas de energía. Aunque se alimentan principalmente en solitario, los armadillos de tres bandas interactúan sobre todo para aparearse o cuando se reúnen las familias lideradas por hembras. La temporada de cría de abril-mayo provoca enfrentamientos agresivos entre rivales del mismo sexo que compiten por los privilegios de apareamiento en áreas territoriales compartidas. Tras una gestación retardada de 120 días, las crías nacen en madrigueras protegidas entre noviembre y enero. Las madres suelen recurrir a la ayuda de parientes hembras de más edad para cuidar de las crías durante los tres a cuatro primeros meses, hasta que maduran lo suficiente como para salir a la superficie. Las crías permanecen estrechamente asociadas antes de dispersarse cerca del año de edad. Cuando se ven amenazados repentinamente, todos los armadillos saltan hacia arriba por reflejo y tiran de la cabeza, las extremidades y la cola hacia el interior de su caparazón, que se cierra al mismo tiempo que las bandas del caparazón giran rápidamente para cerrarse, sellando temporalmente las zonas vulnerables. Solo las partes delanteras y traseras blindadas permanecen expuestas, ya que se transforman en bolas inmóviles hasta que las amenazas han pasado, antes de desenrollarse y seguir adelante. Esta táctica de defensa única difiere de la huida arriesgada o del contraataque común en los mamíferos. Conclusion. El peculiar armadillo de tres bandas ofrece un sinfín de intrigas como mamífero diferente a cualquier otro que deambule por los áridos paisajes de Sudamérica. Sin embargo, la tendencia es que las tierras protegidas queden cada vez más aisladas por el avance del desarrollo a medida que los humanos compiten por el espacio, los recursos hídricos y las tierras agrícolas. Aunque en la actualidad es adaptable y no está amenazado en general, la fragmentación de su hábitat, cada vez mayor en Argentina, Chile y Paraguay, puede provocar en el futuro descensos de población y riesgos genéticos si no hay conectividad entre sus hábitats. Clasificada actualmente como especie de «preocupación menor» por la lista roja de la UICN, los expertos recomiendan un seguimiento continuado, dadas las amplias funciones ecosistémicas que desempeñan estas excavadoras acorazadas como especies clave influyentes. Su bienestar significa un hábitat saludable, vital para miles de otras plantas y animales de las tierras secas. Los pastizales sostenibles, los protocolos de minería responsable y el mantenimiento de los corredores de vida silvestre garantizan la existencia de espacios viables para las futuras generaciones de armadillos endémicos y especies asociadas, únicas en Sudamérica, pero que disminuyen cada año con mayor rapidez sin intervenciones de conservación que garanticen el equilibrio en medio de tantos cambios en curso. ¡No! Gracias por ver el video.